¿Usted cree que el amor existe? Cuando los celos se confunden con el amor, necesitas a alguien que dé sabor a tu vida. ¿No ve que se te ve el canarillo? Esto es lo que tú entiendes por qué eres mío. La culpa es de tu mujer, que es una delta con elementos gama. Javier Veiga, Marta Azas, Ramón Esquinas. Muertos de amor. ¿Te lo estás tirando? ¿Por qué no se lo curan esas cosas, coño? Una película de Mikel Aguirre-Sarove. 8 de febrero en Cines.